En el desayuno, la comida, la cena, con los amigos, cualquier ocasión es perfecta para disfrutar de una Coca-Cola bien fría. Y estamos de acuerdo que es una necesidad primaria, por lo que no importa seguir obstruyendo las calles de la ciudad. Para no perder costumbre, una vez más tenemos a nuestro amigo camionero. Qué gusto verlo a diario invadiendo el centro histórico. Gracias Coca-Cola por darnos mucho que hacer.